Haciendo trampa, ya está dale Vamos Fíjate que la mesa no sale un papel Fíjate que la mesa no sale un papel Ya está, ya está Listo, ponelo acá abajo Esperen, esperen Pará, pará Pero yo lo que quiero es que mi equipo esté al lado mío No, no, no Venga los dos Todos jugamos Todos jugamos Poné el tiempo, dale Es fácil Dale, poné Aclaramos que si ustedes aciertan no ganan Si, ganan Dale, Fasco, poné tiempo Una palabra Estrella Estrellado Eclipse Cielo Galaxia Universo Universo Universal Pará, Pablo, de repetir No, no, yo lo dije Universo Concelación 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 Estrellas Estrellas Astro Astro Miren por favor Espacio Dios no quiere cosa que... ¡Dame espacio, fuera! Dios no quiere cosas feas lo que ustedes hicieron los perdedores de la mesa